Hoy desde mi cocina les traigo un marinado para un pollo entero, el cual vamos a estar preparando a la parrilla. Comenzamos con romero, tenemos tomillo, tenemos salvia, albahaca, cilantro, ajo, aceite de oliva, sal y paprika. Estos son los ingredientes de nuestro marinado, así que comencemos a marinar nuestro pollo. Comenzamos agregando el aceite a nuestra licuadora. Le vamos agregando nuestra hierba. Comenzamos con el cilantro, continuamos con la salvia, la albahaca, tenemos el tomillo y tenemos el romero. Recuerden que estos son los ingredientes que vamos a estar usando para nuestro marinado. Le agregamos la paprika, esto es lo que le va a dar un poquito el color, y le agregamos la sal. A continuación, vamos a licuar. Luego de tener las hierbas ya molidas, vamos a agregarle nuestros 4 granitos de ajo. Tapamos nuevamente, y volvemos a ver. Vamos a colocar nuestro marinado dentro de una bolsa. Aquí es donde vamos a estar guardando nuestro pollo, por alrededor de 24 horas. Continuamos con nuestro pollo. Vamos a estar abriéndolo a la mitad, sacándole lo que tiene dentro, y abriéndolo a la mitad. Este sería nuestro pollo ya abierto. Vamos a sacarle el exceso de grasa que tiene, limpiarlo un poquito. Así quedaría nuestro pollo abierto. Ahora vamos a continuar agregándolo a nuestra bolsa, donde tenemos el marinado. Hay que mezclarlo bien, para que este marinado entre por todas las partes del pollo. A continuación, lo llevamos a la nevera, por alrededor de 24 horas. Luego de 23 horas de marinado, a preparar nuestro carbón, para cuando cumplan nuestras 24 horas de marinado, empezar a cocinar nuestro pollo. Tenemos una temperatura de 375 grados. Ahora vamos a continuar poniendo el pollo dentro de nuestro grill, para de esta forma ir cocinándolo. Este debe estar cocinándose por alrededor de dos horas, o hasta que llegue a una temperatura interna de 165 grados. Cuando pongamos nuestro pollo al grill, vamos a colocarlo con las partes de los huesos hacia abajo, y procurando que este esté abierto, para que de esta forma se cocine por parejo. Luego de haber pasado 45 minutos, así se está viendo nuestro pollo. Luego de una hora y media nuestro pollo al grill, así está quedando. Pasado dos horas y media, hemos sacado nuestro pollo del grill, y lo llevamos a nuestra mesa. Así de suave está nuestro pollo, y este bien jugoso, y yo les aseguro que está súper rico. No olvides suscribirte a mi canal, y compartir mis videos con tus amigos, para que de esta forma, ellos también aprendan nuestras recetas. ¡Gracias!